yo estaba en la frontera haciendo mi canal yo estaba en la frontera haciendo mi canal y viene un policio y me manda a parar gracias gracias bienvenido bienvenido muchas gracias gracias por la invitación una vez más que bellos me encanta muy muy convencido que me gusta la banda los rubios señoras al igual que melissa sánchez santos y ángela santos nosotros nosotras estuvimos fuera del país no nosotras fuimos para haitís migración nos agarra a nosotros allá y nosotras nos agarra el sábado en la tarde sin nosotras entonces domingo teníamos compromiso ensayo entonces nos recordamos que el lunes hoy lunes teníamos que venir para casa y entonces estaban presos que hicieron nosotros vení para acá porque nosotros entramos con nosotros quieres gracias a miguel alcántara que no invitó al programa me invitó a salir para afuera y qué está pasando que miguel le hizo eso migración no agarra sábado nosotros de iglesia domingo así y cómo es cómo lo hacen como siempre como siempre un permisito nada 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 un permisito solamente nosotros yo le daba dos chacretos a molaya una molena y haga de acusar me ok mira hay son si mira algo muy importante antes que se me vaya a olvidar dios mío dios mío papá me yo quería disculpa yo quería disculpa yo quería disculpa pedir disculpa a la gente de la gente se quedó esperando dios mío la gente se quedó esperando nuestro concierto en inglés se quedó esperando no podemos ir no podemos ir porque no pueden ir yo te dije que no estaban en haití que no migración no hagas el sábado sí sí pero mira no mira pusieron una muchachita y un melenguero de nadie pusieron a quien pusieron a omegos a omegos a omegos a omegos niñito de teta una ñaña una ñañarita mira dime una cosa cómo están las relaciones ya de ustedes con felix cumbe va bien va bien de este lado va bien el problema de allá para acá y no y no tiene por ahí una colaboración con felix cumbe debería ser algo muy muy fabuloso y él se pone la pilo de verdad es posible que yo me dé nuestra agenda vamos a pensar a lo van a pensar pero presumido pero va a decir va a decir aquí de premio que si hay colaboración a no con felix cumbe porque feliz cumbe está afloja nosotros hace colaboración hace fritulis y con fin dure y tú y con salami con gente que está pegada con quien van a ser a la base un mezcló con un tito swing pero no está pegado no me la nosotros tenemos un mezcló constitución por cuando sale de aquí nosotros para terminar el mezcló con él claro la mezcla la mezcla que está trabajando a construcción nosotros terminó con él de pegar la blau mientras nosotras el tapón nosotros en la construcción entonces la última vez que vinieron oye pegaron la canción como se llama el tema a nosotros hicimos un temito ahí que se llama el agua está cogido el agua está cogido el agua está cogido el agua hay que entonces vamos a escuchar y decirlo que ahora nadie hizo paloria a nosotros este es de nosotras este es de nosotras ok bueno pues vamos a presentar nueva vez en la opción a la banda la banda la banda la única banda que toca hasta el 30 de la mañana yo estaba en la frontera haciendo mi canal yo estaba en la frontera haciendo mi canal y viene un policio y me manda a parar que viene un policio y me manda a parar yo dice policio dime que tu busca aquí yo dice policio dime que tu busca aquí tu no tenes bujio pa' pelear con un pití tu no tenes bujio pa' pelear con un pití el agua está cogido el agua está cogido istä es el único baño que toca hasta el 30 del mañana ¡La banda fiesta, papá! ¡De mamba hasta la treinta! ¡Qué sujeto de qué! ¡La venta de la banda fuerte! Ni Omega el fuerte se nos pega a nosotras ¡El agua y el merengue te ha cogido! ¡De agua te ha cogido de aquí a la frontera! ¡La banda fiesta, papá! ¡Sama a clavos! Cuando ya casi, casi, ganas se terminan Cuando ya casi, casi, ganas se terminan Que viene un aguacero, vuelve a desbaratar Que viene un aguacero, vuelve a desbaratar Yo dije que va a ser con esto que pasó Yo dije que va a ser con esto que pasó Yo no tener dinero para seguir la construcción Yo no tener dinero para seguir la construcción ¡Del agua te ha cogido de agua te ha cogido! ¡Del agua te ha cogido de agua... ¡Tanco al río, ¡tanco al río, ¡tanco al río, ¡tanco al río! Ya, a momento La banda aprieta, papá Tú es loca, eh Tú es loca, eh Derecho a la clave La banda aprieta, papá Y producidera Derecho a la clave